El gobierno de la provincia hemos retomado con mucho esfuerzo el programa de La Garrafa en tu Barrio, buscando llevar este elemental servicio a toda la comunidad, sobre todo a las poblaciones que no cuentan con gas natural, que carecen, digamos, del acceso a gas. Y bueno, tratamos de llegar a todos los barrios, a todos los distritos de la provincia, tratando de hacer más accesible a la gente a La Garrafa, digamos, sobre todo ahora en una época, digamos, donde se viene el frío, donde La Garrafa se usa muchas veces no solo para cocinar, sino también para calefaccionarse o para calentar agua, para higienizarse, para el baño, etcétera, etcétera. Desde la provincia hemos lanzado o relanzado, digamos, otra vez este programa y bueno, vamos a ir incrementando los puntos. En San Rafael hemos estado el martes, el martes pasado, ahora vamos a estar el martes que viene con dos puntos, en Montecomán y un punto, digamos, en el Nihüil. Vamos a ir paulatinamente en toda la provincia incrementando los puntos de venta, buscando llegar, como decía recién, a todos los distritos de la provincia. Nosotros desde el gobierno provincial lo que aportamos es un 50% de lo que sale el producto, digamos, al por mayor, digamos, en boca, digamos, que se llama, de las distribuidoras, y el vecino aporta el otro 50%. Si uno lo compara por ahí con los precios, en los negocios de cercanía, este porcentaje se incrementa, porque en términos generales, digamos, está en 15.000, 16.000, 17.000 pesos, depende, digamos, sea de la zona. Bueno, nosotros acá en el sur, el precio de la garrafa que paga el vecino con este programa es de 6.000 pesos. Y, bueno, vamos a ir incrementando, como decía recién, el número de operativo para tratar de llegar a la mayor cantidad de vecinos. Los requisitos, digamos, son, es un programa, digamos, que está dirigido para los jubilados, digamos, se tiene que presentar con el DNI, fotocopia del DNI, con una fotocopia de la acreditación de haberes, en caso de ser jubilado, en caso de ser discapacitado, con el certificado único de discapacidad. Y si no, encuadra, digamos, en estos dos, puede ir con la negativa de ANSES, ¿no? Con una copia de la negativa de ANSES, y vamos a entregar una garrafa, digamos, sea por persona, para tratar, digamos, de que toda la población pueda acceder a este beneficio. Lo que buscamos es llegar a un sector, digamos, el sector más vulnerable de la sociedad, que le cuesta, digamos, sobre todo en un marco de profunda crisis económica, que ya venimos acarreando desde hace bastante tiempo, de poder, digamos, garantizar la accesibilidad a este servicio de toda la población.